La impresionante arquitectura de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Esta facultad se encuentra ubicada sobre dos arterias de Rosario, Avenida Santa Fe y Avenida Francia. Forma un conjunto de cuatro manzanas entrelazadas por una calle y pabellones internos, en donde también se encuentra el Hospital Provincial del Centenario. En 1911 comenzaron las obras del edificio diseñado por el arquitecto René Barbá y el doctor Tomás Barsi. El escultor y arquitecto Guillermo Gianinazzi realiza el monumento a los padres que incluye a dos monstruos en su fachada. Esta facultad ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos como las protestas y movilizaciones conocidas como el Rosariazo. En resumen, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario es un lugar impresionante por su arquitectura y su historia.